Hola mis amigos, les habla Roberto Beto Cuevas, ya los invito a seguir nuestras redes sociales que es Fundingue Vallenato donde les estaremos mostrando la canción La Gran Ciudad que es de la autoría de Marlon Portillas y Wilmar Soler esa canción fue producida en Venezuela pero aquí en Costa Rica la vamos a poner a sonar y en Colombia porque se merece eso y más, acuérdense mis amigos que ahí tenemos abajo toda la descripción de las canciones muy pronto, muy pronto, ha llegado la hora de cantar, hacer la paz y querernos como hermanos esta guerra no la sigamos más, pues al final todos somos colombianos muchos viven con ansia de matar y poquito a poco nos estamos acabando